¡Bueno, buenas cabros! ¿Cómo están? El día de hoy se ha estrenado de forma global el supuesto Battle Royale diferente, llamado Farlike 84. Yo le tenía muchas ganas a este Battle Royale, ya que se veía muy prometedor en el momento donde se anunció, pero lamentablemente fue perdiendo esa popularidad a lo largo de todo este tiempo. De hecho, el video con más visitas que vi a lo largo de todo el 2022 y parte del 2023 tenía así como 70.000 visitas. Pero eso no es motivante para que el tío Tracher no le haga su respectiva review, ya que como te dije, le tenía unas buenas ganas y aquí estamos. Hay que decir que esto es un lanzamiento global de pruebas, donde todos pueden descargarlo y probarlo, pero no es la versión final por así decirlo. Al menos nos hicieron un Carex Street, donde primero decían que era la global, que era la versión completa, para luego decir que era una beta. Pues no, aquí desde el inicio se aclaran que son pruebas globales y que puede haber uno que otro error. Así que sean bienvenidos a mi crítica sobre Farlike 84, el supuesto Battle Royale diferente. Pero antes de continuar con el video, solo les quiero recomendar una plataforma donde pueden apostar por su equipo favorito y ganar dinero con ello. Fuera de realizar las típicas apuestas, puedes simplemente pasar un buen rato divirtiéndote o mostrar que eres el mejor. Esta plataforma es YannicksBet y podrá participar en casinos, tragamonedas y raspadores totalmente gratis. Y tienen bastante variedad, de hecho tienen con diferentes temáticas. Y la página de YannicksBet lo pueden disfrutar de diferentes maneras, pueden ir a visitar su sitio web a través de la PC o descargar su aplicación que está disponible tanto para Android como IOS. Y no tan solo están los deportes, sino que también puedes apostar hasta por equipos de eSports. Si quieren disfrutar esto al máximo nivel, pues en un comentario anclado les voy a dejar un código especial para todos los que vengan de parte del Tío Tracher. Al poner este código vas a poder obtener diferentes bonificaciones y además de 30 tiradas gratis. Así que ya saben, si quieren visitar YannicksBet, pues les recomiendo visitar el comentario anclado. Ahora sí, Faralike 84 es un Battle Royale desarrollado por Lirit Games, los mismos que desarrollaron Rise of Kingdoms o también AFK Arena. Y en este Battle Royale utilizaremos una especie de agentes que en el juego se llaman Capsulers. Estos personajes pues van a tener diferentes habilidades tanto activas como pasivas. Estos Capsulers la verdad es que no me parece que tengan habilidades super características, no marcan una diferencia. De hecho muchos de ellos me parece que tienen habilidades calcadísimas a juegos como Apex Legends o incluso el Call of Duty Mobile. No me parece que esto sea suficiente como para decirle un Battle Royale diferente, entre comillas. La verdad es que no es el caso. Actualmente el juego solamente tiene dos mapas, los cuales según mi opinión es el punto más flojo del juego, ya que en sí los dos mapas no te ofrecen nada interesante. Es cierto que algunas zonas son mejores que otras, pero no te voy a mentir, ya que el 80% del mapa rosa lo genérico y básico de un mapa Battle Royale. Vamos, lo esperable. Aún así hay que destacar que tiene muchos agentes, solamente con la versión de prueba. Así que por aquí hay un puntazo, ya que hay bastante variedad a pesar de que también rosa como lo básico del juego. Pero mira, tenemos mucha variedad. Entonces, tío Tracher, ¿por qué se le calca como si fuera el Battle Royale diferente? Pues analizando el juego a fondo, solamente hay dos mecánicas que hacen de este juego diferente a los demás. Y estas serían que se enfoca muchísimo en los vehículos del mapa junto a la destrucción que pueden provocar estos vehículos. Además de que tiene una movilización diferente, tanto en persona como en vehículos. Tenemos la clásica camioneta que está en todos los Battle Royale, pero tiene la capacidad de transformarse para quedar sin móvil y así poder disparar a todos los enemigos. Mi favorito, que es esta especie de araña que se mueve súper extraño, pero te puede disparar, pero de que es entretenido sí que lo es. Por ahí también vi una moto, también vi un vehículo que puede quemar directamente a los enemigos, una clara referencia a juegos como Twisted Metal. Y a lo largo del mapa nos encontramos con diferentes acrobacias que podemos tomar con los autos. Hasta tenemos el nitro en varios de ellos para ganar un impulso adicional. Este es el punto significativo que hace la diferencia en mi opinión. Existe otra mecánica que no está en los otros Battle Royale, que sería esta mochilita que tienen todos los personajes. Básicamente es un jetpack, de esta forma no hay daño por caída porque se activa justito antes de que te vayas a caer. Y te puedes impulsar hacia arriba y también hacia los lados, lo que le da una mejor variedad al gameplay y una mejor movilización. Algo raro del juego es que no te puedes sumergir en el agua, ni siquiera los bots pueden hacerlo y en muchas ocasiones ni siquiera te puedes tirar al agua. Esto parece el GTA 3. A nivel gráfico todavía no vemos su máximo poder y su optimización sinceramente está mala porque calienta muchísimo cualquier dispositivo. No tiene malos gráficos, pero la mayoría de juegos Battle Royale en la actualidad me parece que se ven mejores que Far Like 84. No me parece que a nivel gráfico sea mejor que un PUBG Mobile, que un New State o que un Apex Legends Mobile, pero sí me parece que puede estar a un nivel de Call of Duty Mobile o de un Sausage Man. Aún así en pantalla estarán viendo diferentes comparativas de los diferentes modos gráficos como también los diferentes filtros que encontramos en el juego desde el más bajo hasta el más alto. En el hipotético caso de que los gráficos al final se vean como las capturas presentadas por la desarrolladora, sí me parecería un buen competidor, pero de momento solamente está bien a secas. Ahora, después de haber jugado varias partidas a Far Like 84, tengo que decir que es un buen juego, pero no me parece que sea un juego top, no me parece un juego que vaya a competir con los grandes Battle Royale. Y no es tanto porque el juego sea malo, que no lo es, simplemente que los demás Battle Royale, los populares por así decirlo, ya están establecidos, ya tienen una comunidad fiel y la gente ya está saturada de este género. Sin embargo, si eres un jugador de Apex Legends Mobile y estás más o menos triste por la noticia de que vaya a cerrar el juego, Far Like 84 me parece la mejor opción que puedes tener. Al igual de que si estás aburrido de los bots de Call of Duty Mobile, también me parece una excelente opción. Por lo mismo, también si no te corre el Fortnite Mobile, Far Like 84 también me parece la mejor opción. Aún así hay que esperar cómo se desarrolla este juego, cómo va a ser su versión final. Tiene el ingrediente que lo hace diferente a los demás Battle Royale, pero a la vez tiene algo que lo hace totalmente genérico, que serían los mapas. Tampoco tenemos una tienda súper exorbitante, no tenemos un buen pase de batalla, no tenemos los mejores gráficos, por lo cual puede caer en ese plato genérico. Pero de que se puede salvar de ese plato genérico sí que lo puede hacer, sí puede lograr ser un Battle Royale diferente. Y bueno gente, dejaremos el video hasta aquí, un video bastante cortito, evidentemente cuando salga el juego de forma global, la versión completa, ahí estaremos para hacerle su respectiva review. Vamos a ver si el juego es genérico o va a ser algo diferente. Eso sí, a todo gente, muchísimas gracias a todos los miembros del canal que han estado apoyando al canal a full, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!